Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y hoy te quiero dar un consejo. Y esto es lo que necesitas para una buena gestión empresarial. Son cuatro cosas. Pasión, preparación, dedicación y humor. Es fundamental el humor. Trabaja con alegría, busca tu felicidad y nos vemos en la próxima. Sin más, me despido. Soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable.com Cortá.